¿Qué es la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género? Sí, ¿qué se está haciendo? Bueno, la Defensoría no puede hacer directamente nada que se disminuya la violencia porque hay un tema del alcohol. El alcohol genera violencia interfamiliar y en el fin de semana por supuesto que la gente va y bebe y se dan los problemas de violencia más en los hogares. Nosotros lo que hacemos es con las personas, con las mujeres que van a visitarnos y con la campaña que tenemos es que ellas pueden salir de ese círculo vicioso, que ellas pueden tener un trabajo y pueden tener una mejor vida. Yo creo que estoy de acuerdo con la sentencia de la violencia contra la Defensoría porque los términos hay que respetarlos y la funcionaria pues son 30 días para contestar y la certificación se le dio a la persona que le estaba exigiendo que su derecho se le dio 33 días después, o sea 3 días después. Pero los términos hay que respetarlos, así que nosotros estamos de acuerdo con la sentencia y pues siempre se le dio toda la información a la persona afecta, a la persona que la exigía. Pero en este sentido la certificación sí no le llegó a tiempo porque la forma también tiene que ser, si se la pide por escrito, tiene que ser por escrito personalmente y la funcionaria se la mandó por correo electrónico. Entonces por supuesto él la vio 33 días después y que fueron 33 días después y hay que cumplir los términos, así que a mí me da mucha pena y de verdad que esto nos va a volver a pasar en la Defensoría.